Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de Juan Jus. Atentos a las audiencias de Café con Aroma de Mujer, que han sido un fracaso absoluto, con varios puntos menos que Sálame. Digamos que han conseguido solamente un 9,5% de cuota, apenas 964.000 espectadores. No tiene futuro esta novela, no sé que nos sorprenda con un cambio a favor. La verdad es que la curva de audiencia es plana, sin intervalos, no hay subidas ni nada. Sin embargo, el programa de Sonsoles aprovecha la novela para subir más rápidamente que otras veces. Ha liderado Sonsoles y eso yo creo que va a tener consecuencias de que la novela se la ha retirado de este paso muy prontito. Mañana va a haber un nuevo capítulo, que ayer estábamos mirando la programación y ponía Sálame. Mañana va a haber un capítulo de 7 a 8, pero de 8 a 9 van a poner Sálame otra vez. O sea, una chapucería total, esperando que el programa de Cristian Gález comience pronto. Pero bueno, son cosas de Meliaset cuya parrilla es como es, ¿no? Desastre. Y luego, Pesadilla en el Paraíso apenas supera el 10 y poco por ciento y también está siendo un fracaso de los más grandes. El reality menos visto de los últimos 10 años. Comentad, opinad, dadle a like al vídeo y suscribirse. Un beso enorme, por cierto, Sálame está diciendo que han subido en audiencia y es mentira. Simplemente que como no compiten con pasaplabra porque compite la novela, pues sacan los datos de siempre. Pero dicen que es más, ¿vale? Dicen que ahora sacamos un 16. No, perdonad, sacáis un 16, pero porque la franja donde sacáis un 10 la habéis quitado y sigue siendo la misma audiencia de 12% de antes. Pero bueno, que sí que tenéis un 16 hasta las 7 de la tarde. Chapita. Chao, chao.